Paco, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, fíjate nada más que en territorio nacional. Vamos a tener pronóstico de algunas lluvias, pero principalmente en puntos de la frontera norte. ¿Por qué? Porque las altas presiones han llegado, señores. Han llegado a instalarse con sol y con calor. Esto en el noreste, oriente, centro, centro occidente, Valle de México y sur del país. A pesar de que van a estar pronosticadas algunas lluvias aisladas en el Valle de México, las temperaturas siguen siendo de mucho calor y las condiciones no se van a modificar hasta finales de semana. ¿Por qué hasta finales de semana? Porque le tengo dos noticias. Dos formaciones de sistemas tropicales en aguas del Pacífico Nororiental que van a estar desplazándose sobre la línea litoral del Pacífico Mexicano y por allá se van a incrementar las lluvias para el fin de semana. Paco, esto y más información en un ratito más. 6 con 17 minutos, muy buenos días, 27 de mayo del 2021, jueves, primavera, temporada de lluvias y bueno, pues vemos territorio nacional con altas presiones. Un Golfo de México mucho más despejado también nos dice que la línea litoral, es decir, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco está más despejado. Un Pacífico hasta el momento despejado nos dice que Baja California, Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y hasta Guerrero, despejado. Pero entonces, ¿qué nos dice que hay lluvia? Esto, la línea seca asociada a un canal de baja presión. Está en los límites de Chihuahua y de Coahuila, por allá en el norte principalmente va a estar favoreciendo rachas de 60, 70 kilómetros por hora, torbillinos, tolvaneras, pero las bajas presiones van a estar dejando lluvia ligera, tampoco son tormentas eléctricas fuertes en Durango, en Zacatecas y en partes del Valle de México, principalmente hacia el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, de manera moderada, muy aislada en la Ciudad de México y los nublados que persisten en Baja California, Sonora y Chihuahua solamente favorecen eso. Nublados con mucho calor de 30 a 35 grados centígrados, lo mismo, el mismo panorama en el sureste mexicano, Península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Vamos a ver las temperaturas y condiciones de cielo en el norte del país. 22 grados centígrados, muy buenos días en Tiche y en Tijuana. Mexicali se va a 38 con muchísimo sol, Hermosillo Sonora se va a los 40, una mañana de 20 grados. En Chihuahua capital llegaremos a 36, una mañana de 19, Monterrey, Nuevo León, Regios de mi corazón, se van a 35 con mínimas de 22. Los cielos parcialmente nublados, parcialmente nublados, La Paz, Mazatlán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, todo rondando de 30 a 35 grados centígrados en el transcurso de la tarde y con mañanas frescas entre los 14 y los 15 grados. En Vallarta, 31 con mucho sol, Morelia, cielos parcialmente nublados, 33, lo mismo en Acapulco, qué tal el calor, para que esté tomando agüita cada hora. Y en Puebla, Chihuahua es Puebla, máximas de 28 con mínimas frescas hacia los 14. Tampico, Tamaulipas, bellísimo puerto, por supuesto, máximas de 31 con mínimas de 26. Ciudad de México llegará a los 29, casi 30 grados centígrados, Querétaro, 32, Guadalajara, 35. Se siente el calor, Tapatíos, no lo vaya a dudar, cada hora tome agua. Veracruz, 30 grados, hay cielos parcialmente nublados, se da cuenta como la lluvia nos dijo adiós, gracias a las bajas, las altas presiones. Villahermosa, Tabasco llegará a los 36, Campeche, 34 y La Blanca, Mérida se va a 36 grados centígrados. Estamos hablando de sensaciones térmicas de casi 40. Oaxaca con pronóstico de tormentas, Tuxla de Gutiérrez, Chiapas con pronóstico de tormentas eléctricas y Cancún llegará a 31 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Robert, cuéntame del dramático final de la Europa League. Yo sí lo vi, estuvo bien padre los golazos del portero que la regó, ni modo. 7 con 11 minutos, mi queridísima Cristal, fíjate que sí. Vamos a ver dónde en territorio nacional hoy nos va a tocar lluvia. Les iba a decir, fíjense que sí hay altas presiones, ahora sí la lluvia. Lluvia y los nublados de manera muy ligera en Baja California, en Sonora y en Chihuahua, ahora sí. ¿Dónde hay cielos despejados? Meseta central, norte, noreste, oriente, Valle de México y bueno, un poquito más complicado en el sureste. Pero esto es gracias a las altas presiones. Cuando llegan las altas presiones, los cielos se despejan, las temperaturas aumentan. Este calor de 30 a 35 grados, muy característico de primavera, va a continuar. También vemos vientecillos en color verde que van a estar desplazándose de oeste a este y principalmente están en la zona centro occidente y Valle de México, oscilando rachas 40 a 60 kilómetros por hora. Lo mismo estará presente en la región noroeste y las rachas más intensas estarán en los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila. Por allá, línea seca favoreciendo torbellinos, tolvaneras todavía hoy. ¿Cómo ve? En sureste mexicano, península de Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas y en Oaxaca, todavía hoy con pronóstico de tormentas eléctricas a pesar de sus 30 a 35 grados centígrados. Y ya estamos esperando que para finales de semana se formen dos sistemas tropicales en el Pacífico nororiental. Ciudades, capitalinos, 14 grados centígrados esta mañana, llegaremos a 29. Se llegase a presentar lluvias de manera muy aislada para jueves, viernes y sábado. ¿Qué tal? 30 grados centígrados en Ciudad de México. Va a ser un fin de semana bastante caluroso, con mañanas ligeramente fresquecillas. Guadalajara, Jalisco, es momento de su café, no se le vaya a olvidar. Son 17 grados centígrados. ¿Qué cree? Calidad del aire mala. Por arriba de los 100 puntos y meca, llegaremos a los 35 casi, con una sensación térmica de 40. Jueves, viernes y sábado, mismos termómetros, hay que mantenerse hidratado. Y ya ve con esta calidad del aire, tratar de no salir de casa mucho, al menos de las 12 a las 7 de la noche. Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón. Llegamos a 35 grados centígrados, jueves, viernes, sábado, se lo adelanto. Domingo también, 22 grados centígrados por la mañana y los cielos parcialmente nublados. Pero también le adelanto que el fin de semana ya hay pronóstico de lluvia. Y en Celaya, qué bonito, qué bonito saludarlos. Qué gusto, ¿cómo están? Bien. Vamos a máximas de 34 con mínimas de 14, 15. Nos vamos con cielos parcialmente nublados. Güera, ¿qué tal que nos vamos a Celaya? Vámonos, ¿no? Ya de una vez. Cristal, vámonos contigo del otro lado del estudio.